La Secretaría de Trabajo y Seguridad anuncian nuevas prórrogas sobre el Registro Nacional Simplificado de Patronos, quien tiene como objetivo crear una nueva base de datos en la cual deben inscribirse todas las personas naturales y jurídicas. Y poder informar a la región de Choluteca y Valle acerca de esta prórroga que se ha extendido a través de un acuerdo ministerial 501-2024 para que todo patrono, toda persona natural, toda persona jurídica, toda persona comerciante individual pueda registrarse a través de la plataforma que se extiende en el IN. Esto es debido a que el plazo vencía en fecha 20 de julio de este año y se extendió debido a la necesidad de que toda persona natural y toda empresa pueda hacer el registro correspondiente. Lo pueden hacer desde la comunidad, de sus casas, desde sus oficinas, verdad, pero lo importante es que se registren para tener la conectividad y el fin de esto pues es que haya una conexión, ya las personas no tengan que venir a las instalaciones físicas de la Secretaría, sino que se maneje desde la comunidad a través de su correo electrónico. La ampliación de este proceso es de tres meses. Vence el 20 de octubre del año 2024. ¿Esto también es importante, como bien lo indica usted, para los patronos y todos aquellos que hagan uso de este beneficio? Sí, es importante porque también está un formulario de registro para los trabajadores, verdad, que eso es aparte. Esto es la conexión que debe de haber con el nuevo sistema de inspección de casos laborales, SINCAL, verdad, que todo está sistematizado y ahora, como lo decimos, el beneficio es que todo patrono, el mismo trabajador, desde su correo, desde su laptop, desde su teléfono inteligente, puede ver su caso, darle el seguimiento correspondiente. No va a ser necesario que estén viniendo a la Secretaría del Trabajo a hacer cualquier trámite. ¿Ahí se va a estar actualizando entonces? Correcto, allí se va a estar actualizando, todo está sistematizado y ese es uno de los objetivos principales. La aprobación de este acuerdo del Sistema Hondureño de Casos Laborales, SINCAL, como una herramienta de apoyo a los servicios que presta la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social para la vinculación, registro y documentación electrónica del Sistema Simplificado Nacional de Patronos y Empleadores. Para Metro TV y Radio Ilusión, la 107.5 FM, les informó Amanda Pastrana.